Vamos a hacer sombras de amor Sombras de amor Ya pedidas por el público, por los amigos Ya por la gente de Pachacamá Claro que sí Ya aquí está sombras de amor Lo presentamos en esta madrugada en vivo Ya saludos para Lalo, para Somor, Claudia Para Rocco, Xiomara, Jenny Y las chicas a uno Ya para todo el público, dice Hoy vuelvo a recordar Aquellos momentos junto a ti Junto a ti No, no puedo olvidar Eres el sueño de mi amor De mi amor, hey, hey Te cuida de mi lado Te canto en mi ilusión Triste de todo lado Me sintió mi corazón Por ti, hey, hey Búscame, por favor Ámame, oh, mañé Entrégate, oh, amor Siempre me hago un dimensión Búscame, por favor Ámame, oh, mañé Entrégate, oh, amor Siempre me hago un dimensión Tu voz Vamos ahí No va a alcanzar, ah La gente de Micaela José Gálvez Fadero 4 Fadero 5 Ahí Carlos Iván Hoy vuelvo a recordar Aquellos momentos junto a ti Junto a ti, hey, hey No, no puedo olvidar Eres el sueño de mi amor De mi amor, hey, hey Te cuida de mi lado Te canto en mi ilusión Triste de todo lado Me sintió mi corazón Por ti, hey, hey Búscame, por favor Ámame, oh, mañé Entrégate, oh, amor Siempre me hago un dimensión Búscame, por favor Ámame, oh, mañé Entrégate, oh, mañé Siempre me hago un dimensión Tu voz Búscame, oh, mañé Ámame, oh, mañé Entrégate, oh, pasión Que todo mundo venció Búscame, por favor Ámame, oh, mañé Entrégate, oh, mañé Siempre me hago un dimensión Tu voz Búscame, ámame Entrégate Búscame, ámame Entrégate Entrégate Búscame, ámame Entrégate Bueno, un saludito para el Chihuahua A el Chihuahua de la Corte Búscame, ámame Búscame, ámame